La Policía Nacional desde inicio de semana realiza la campaña del aislamiento de aves a nivel internacional. La comunidad podrá tomar una fotografía de cualquier ave y así podría participar. Esta campaña consiste en el aislamiento de aves a nivel mundial, que se está acelerando el 9 de mayo. Invitamos a toda la comunidad de Araucano a que participen en esta hermosa actividad. El encargado de la campaña de la Policía Nacional en Arauca aseguró que por el COVID-19 las personas no pueden salir, pero desde su casa podrán tomar la fotografía de cualquier ave que llegue cerca a su vivienda. Consiste en tomarle la foto desde un balcón de sus casas, desde la puerta, desde las ventanas, a toda ave que vean que se poste en el suelo, en los árboles. ¿Y qué hacemos con esta actividad? La montamos en una aplicación que se llama IVE, la cual va sumando entre más conteos de aves. Y si aves tengamos, vamos conquistando a nivel mundial. Somos el país que tres veces contributivos desde el año 2017, 2018 y 2019, hemos ganado el primer lugar al nivel mundial. Son 150 países y estamos en la lucha ahorita que por lo menos de la pandemia COVID-19, pues lógico que se nos va a dificultar un poco en cuanto a que no podemos salir a las calles, pero por eso estamos invitando a la comunidad de Araucano a que participemos en este evento tan maravilloso. El concurso de alistamiento de aves inició a partir de esta semana en todo el territorio colombiano. Ya ha iniciado, a partir de esta semana ya ha iniciado el concurso, la invitación. Hemos estado en diferentes medios, gracias por darnos la oportunidad, ya estamos aquí en el grupo araucana. Entonces mañana ya empieza a nivel ya global, empezamos a empezar a registrar las actividades. Las fotografías deberán subirlas a una aplicación llamada IVE para poder concursar. Las fotografías las toman y se haga una aplicación que se llama IVE. Entonces en la aplicación aparece donde uno está ubicado. Usted la descarga, se registra en la aplicación IVE, entonces le da sus datos. Cuando ingresa a la aplicación empieza a tomar las fotos de diferentes aves que se posten en las casas, balcones o casas, y de ahí luego se registran en IVE. Cuando son aves que uno no conoce, IVE le va a preguntar dónde se tomó la foto, en qué lugar, y ellos les van a dar la respuesta de qué clase de aves es, y ellos van a registrar el ave automáticamente. Desde mañana podrán tomar las fotografías de las aves que lleguen cerca a su vivienda, que puedan tomarlas desde el balcón, desde la puerta, en su patio, y subirla a la plataforma de IVE y así iniciará a concursar. Gracias. Gracias. Gracias.